¿Qué es el trabajo que hay que hacer hoy en día en las sociedades ocientales sobre diversidad cultural? Con los cambios tan rápidos que están sufriendo las sociedades nuestras, con los procesos migratorios, creo que hay que alejarse de categorías y conceptos monolíticos, no inmóviles, sobre la identidad cultural. Esto, ya digo, es un debate que ya tiene por lo menos dos décadas dentro de lo que es el movimiento feminista, por ejemplo, el discurso feminista, la teoría feminista, y también los discursos sobre estudios culturales, globalización, etc. Pero, en cuanto al trabajo que se podría o se debería hacer aquí en España, yo creo que hay que partir de una noción mucho más fluida y móvil, y menos monolítica y fija, y cerrada, de la diversidad cultural y de la identidad cultural. Y luego, el concepto de transculturalidad, tal y como yo lo utilizo, que tiene, ya te digo, muchas variantes y utilizaciones, es ya partir de una noción postmoderna y postestructuralista y postmoderna de la identidad, y de la identidad también de un pueblo, de la identidad cultural, o de una nación, o de un grupo social, lo que sea. Y quiere decir que las identidades no son fijas, no son inamovibles, y no son solamente cambiantes como esperas monolíticas que entran en contacto unas con otras, sino que las identidades culturales están en constante proceso de transformación. Es decir, que un ser, no un individuo, que entra en contacto con otras culturas, no solo emerge ahí con una personalidad identitaria, que quiere nueva, híbrida, producto de esa suma de identidades culturales, sino que es, digamos, un flujo constante de transformaciones que se producen en los rasgos identitarios de esa persona, o de ese grupo social, o de esa cultura, o de esa sociedad. Entonces es una idea mucho más difícil de manejar para lo que es la acción y la intervención social, porque es algo mucho más, que escapa a categorías fijas, más difícil de definir, pero que al mismo tiempo, en mi opinión, abre espacios de esperanza muy grandes, ¿no? Para la transformación social y, sobre todo, para luchar por culturas en donde haya, ya no tolerancia, sino mucho más que tolerancia, ¿no? Que haya respeto, que haya admiración, ¿no?, de unas culturas sobre otras, que haya una verdadera conciencia de que la diversidad, incluso en uno mismo, es algo, pues, enriquecedor, ¿no? Porque abre un espacio de posibilidades reales de que las personas nos liberemos de lugares a los que nos aferramos, que nos impiden entender, ver, incluso, aceptar, por supuesto, los espacios culturales, emocionales de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que si somos capaces de empezar a pensar de esa manera sobre nosotros mismos, ¿no?, como seres en permanente proceso de cambio, ¿no?, y de transformación, pero permanente, y que, y en encontrar en eso una fuente de saber y una fuente de crecimiento, si somos capaces de trabajar desde ese espacio también con temas tan complicados, ¿no?, como los que todos sabemos, ¿no?, en las sociedades en las que vivimos, que llevan a conflictos comunitarios, sociales, etc., pues yo pienso que se abre un espacio de esperanza real, ¿no? No me preguntes ahora mismo estrategias concretas específicas porque lo complicado y al mismo tiempo lo interesante de partir de un planteamiento conceptual como punto de partida de este tipo quiere decir que para cada trabajo que haya que hacer específico en cada comunidad, en cada realidad que se quiera trabajar, etc., hay que hacer un estudio previo, ¿no?, de cuáles son los discursos positivos, los discursos negativos, los discursos distintivos, identitarios, por los que se define esa comunidad, etc., etc., etc. Y después, con toda esa información, digamos que hay que hacer el trabajo muy localizado, muy contextualizado, muy contextualizados, muy liberados de nociones preaprendidas de lo que es cultura. Pero sí, el mundo es así también. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Pero no es que yo esté proponiendo, ni las personas que hablan desde este espacio conceptual, no filosófico, no están proponiendo un mundo diferente como el que tenemos, sino un trabajo con el mundo en el que estamos, diferente, para lograr resultados distintos, ¿no? Y esperanzadores que, de una vez por todas, traten de abrir pequeñas brechas, al menos, en esos debates que no tienen salida a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy aferrados a distinciones identitarias. Lo local es que en el mundo en el que estamos, una vez más, un mundo globalizado, por o a consecuencia de la globalización económica y de la globalización de las tecnologías de la información, etc., pues todo está interconectado, realmente. Todo esto tiene impactos en cadena a nivel global, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido el término local, que se utiliza bastante en el feminismo y en los estudios de la globalización, precisamente para captar esa idea de la interconexión, ¿no? Y para denunciar, denunciar, pues, realidades que conllevan esta globalización económica, que son muy perjudiciales para grupos de personas enteros, para países incluso enteros, etc. Sí, nosotras tenemos ahora un proyecto internacional que estamos montando desde la Fundación Cultura de Paz y la idea es que el punto de partida de este proyecto, ¿no? Es que el conocimiento de las mujeres, es decir, lo que las mujeres aportan a las sociedades, que no me estoy refiriendo solo, aunque también a grandes descubrimientos de la ciencia, como Alan Curie, ¿no?, o lo que otros, en la literatura, en el cine, en las ciencias sociales, en todas las áreas de conocimiento académico, investigación, científica, etc. No solo eso, sino también lo que las mujeres aportan a la sociedad, ¿no? Todo tipo de conocimientos, ¿no? Aunque no estén en el mundo académico, aunque no sean mujeres reconocidas dentro de su grupo inmediato, ¿no? Tiene importancia. Es más de la mitad de la población mundial que está contribuyendo al funcionar de la sociedad. Y no solo ha funcionado en la sociedad, sino que está moldeando las culturas. Está haciendo que la cultura sea de una manera o de otra. Por lo tanto, hay una fuente de conocimiento y de saber muy importante que no se reconoce en general, no se suele reconocer, ni en su importancia. Y cuando se hace, se hace en contadas ocasiones. No sabemos lo que otras mujeres hacen ni han hecho. Ya no te digo en otras partes del mundo, ni siquiera en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras culturas. Entonces, eso a mí me parece un drama. Un drama de la humanidad. Lo digo de verdad. Un drama, me parece un patrimonio intangible, dramáticamente perdido, ¿no? A lo largo de los siglos. Y si rescatáramos parte de toda esa fuente de saberes, ¿no? De una manera coordinada, de una manera transnacional, ¿no? Más allá de nuestra cultura, más allá de nuestras esferas cotidianas. Y lo pusiéramos en circular mejor, ¿no? Entre diferentes estratos de las sociedades, no solo entre diferentes países, ¿no? Yo creo que algunas claves saldrían, ¿no? Para lo que es la demonía del siglo XXI, que estamos tratando de construir. Este proyecto trata de ver, se llama Women's Knowledge International, ¿no? Saber de las Mujeres Claves para la Paz, ¿no? Que trata de rescatar ese conocimiento para la construcción de la paz. Pero yo quiero también aprovechar ahora para decir que la paz es un concepto muy amplio. En un sentido muy amplio. No la paz como resolución de un conflicto bélico. Sino el concepto de paz como cultura de paz, que está definido por la UNESCO, ¿no? Con una definición muy larga. Esta es la Fundación Cultura de Paz, donde estamos. Es una resolución de la UNESCO y de las Naciones Unidas que hay una necesidad de construir culturas de paz. Es decir, de construir culturas en donde se respeten los derechos humanos, en donde se reconozcan las identidades de las personas, ¿no? Las identidades culturales se respeten. Se reconozca la igualdad de derechos de las mujeres también. Se luche contra todo tipo de violencias, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero recalcar eso porque cuando se habla de paz, la gente solamente tiene una guerra de paz. Esa es otra de las limitaciones, de las visiones que tenemos tan aquí los Salas. Hay que precisar que no estoy tratando de hablar de una idea universal. de las mujeres como Constructural de la Paz, porque eso sería absurdamente idealizador. Y aparte, irreal. No es así. Pero sí es verdad que hay una tendencia en las culturas patriarcales que yo conozco, que no todas son iguales tampoco, ¿no? En las que yo conozco, hay una tendencia por socialización, por el tipo de socialización que nos hemos criado, ¿no? Las mujeres estamos más acostumbradas a buscar formas de colaboración de unas con otras, de solidaridad familiar, de diálogo, ¿no? Estamos socializadas más para, digamos, para apagar los fuegos, ¿no? Que los hombres, entre comillas, entienden. Entonces, eso es una tendencia. Yo no sé, habría que hacer estudios muy específicos en cada contexto, insisto, para ver cuáles son precisamente esas aportaciones específicas en una comunidad concreta, en un país concreto. Las mujeres, de una manera consciente o inconsciente, planificadas estratégicamente o no, lo están haciendo todos los días. Porque tenemos que enfrentarnos todos los días a la experiencia de género en el mundo. Estar mujer en el mundo, que no es fácil. Como todos los días, pues, inconscientemente o inconscientemente, estamos diseñando rebeliones sigilosas, ¿no? Para manejar todo eso. Esto, unas veces, refleja visiblemente en armonía claramente construida por la mujer. Otras veces es totalmente invisible, hasta para la propia persona que lo hace. Entonces, pero eso es así. Porque vemos el mundo patriarcal, ¿no? Te digo, en el libro yo trataba de trazar un concepto, ¿no? Que es el de la rebelión sigilosa, junto a otros, ¿no? La emoción feminista como origen de esa rebelión sigilosa. O sea, que es lo mismo lo que lleva a una escritora del siglo XVII a dar ese pequeño giro, a una convención poética para protestar y decir, no, entonces nosotros somos las que estamos sufriendo aquí en estas relaciones amorosas, no vosotros. Por ejemplo, por ejemplo, no es que todas escribieran sobre eso. Es lo mismo eso, solo que es más sutil, más imperceptible, más invisible. Es una rebelión contra una percepción que está moldeada por preconcepciones patriarcales, ¿no? De lo que es la mujer, de las dinámicas entre los sexos, etcétera, en su época, ¿no? Lo mismo que es lo que lleva a las mujeres, de alguna manera, a salir a la plaza de Tahir, a protestar contra un régimen político, ¿no? Y a reclamar los derechos de las mujeres dentro de esa revolución de la primavera árabe, en Egipto, por ejemplo. Que no se olviden los derechos de las mujeres, que no se olviden los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo mismo. Es una rebelión visible. Y a ver, ¿cuán visible? Fíjate lo que está pasando. ¿Dónde está la representación de las mujeres en un parlamento egipcio nuevo? ¿Dónde está Avillabos a la presidencia? Entonces, eso mismo, son diferentes manifestaciones de rebelión, ¿no? Y de manifestaciones de la experiencia de género, ¿no? Que lleva a rebelarse contra lo que produce esa experiencia de género. Gracias. 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 Gracias.